suficiente de las flores como ya todos saben bienvenidos a el show de caravana como ya vieron en el título hay una nueva moto muchos ya saben cuál es mucho ya han preguntado muchas gracias por su apoyo cierto pues vamos a contar la historia la himalayan la vendimos y de eso no vamos a ahondar ni nada hay más allá en ese momento están muy buenas manos si tenemos una nueva moto para los que no saben la moto ya tiene nombre ya enfrentó su primer paseo y pensamos que este año va a arrancar un poco mejor económicamente pero no sin embargo ahí estamos dándole la mano de dios y pues pronto habrá un súper paseo sin más preámbulo la nueva moto y Gracias por ver el video. 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 Si usted puede darse el gusto, sea prestado, alquilado, fiado, des el gusto. Des el gusto porque esta vida es una sola y el tema de la pandemia nos enseña exactamente eso. Yo dije y lo sentí, ese es el momento de las 6.50, si no es aquí no es nunca, lo que fue fue. Y me tiré de cabezas y ahí voy. Precisamente estamos cumpliendo dentro de 3 días más o menos 2 meses apenas con la moto. Y cada día que la enciendo me enamoro muchísimo más. Y lo que les quiero compartir es todo el ciclo para poder llegar a esta motocicleta. También tenemos un logo refrescado, es la misma idea pero con un nuevo diseño. Lo teníamos en una historia de Instagram pero ahora pues que ha plasmado acá. Nos vemos como la palabra de moda reinventado. Y la gente ve esta motocicleta y le dice a uno, uy, pero debe estar robando bastante, uy, pero ¿en qué estará trabajando? Cosas así malucas que uno trata de absorber de la mejor manera pero eso da rabia y molesta y fastidia. Porque todas las personas tienen un cuento diferente, un mundo diferente. Yo sé que todas las personas, la gran mayoría, se la han guerreado, se la han bancado. Y mucha gente pues piensa que porque uno hace un video para YouTube, uno está jodido en la plata y pues piensa que no es así. Aprovecho para mandarle un saludo a todos los YouTubers que tienen que ver con motociclismo en Colombia. Y pienso que lo están haciendo muy bien y que poco a poco este país se volvió un referente para el motociclismo y me parece una chimba. Esta motocicleta, la verdad es una belleza, totalmente recomendada y aquí va. Cuando yo arranqué en el mundo de las motos, saqué una tarjeta de crédito, ajusté con la prima y me compré mi primer moto. Una Boxer PM100, modelo 2011. La moto la apodaron mis amigos como el Fénix. Porque siempre renacía a las cenizas, porque me pegaba, me arras arrumaba, me chocaba, llegaba con esa moto, con las barras mirando para un lado, mirando para el otro. Y que siempre renacía a las cenizas y se sintió el Fénix. Vino original con un cichín naranjado horrible que parece una zanahoria, no me gusta naranjado. Pero esa fue la historia de mi primer moto y me morí un año para pagar la tarjeta de crédito, pero así obtuve mi primera moto. De paso les digo, el 70% de las personas no tenemos para comparnos las cosas de contado, o sea, de una con la plata. Parcero y parcera, tírese de cabezas que el que no se tira al agua no aprende a nadar. Y si le fue mal la vende y vuelve y empieza y vuelve y ahorra lo que sea, pero uno no se puede quedar ahí. Yo soy de los que digo que la mayoría de las cosas tienen que ser fiatas, sino uno no consigue nada, pero bueno, etc. La segunda moto, después de esa, fue una Discober 125 ST roja. Esa moto la verdad me salió muy más o menos, sin embargo no deja de ser buena moto. Y la moto se llamó Esperanza. Y se llamó Esperanza porque, a propósito, hago un paréntesis. Parcero, si usted no le pone nombre a la moto, se lo pone o no se lo pone, no lo hace ni deja de ser. Pero yo le pongo nombres a mis motos, a mis motos. Esperanza, porque yo a esa moto le di palo, pero palo horrible, le di madera. Entonces pienso que los que son colombianos ya sabrán por qué se llama Esperanza. Después de ahí, vino, bendición. Ese era mi sueño, llegar a tener una Pulsar 180 GT, o UG, que prácticamente cambia con las calcomanías y ya. Esa moto, en esa moto se dio pie, realmente, a lo que iba a ser el caravana. Todo nació a base de una tarea valentina, en Jardín, Antioquia, con Esperanza. Pero, y de ahí vino, bendición, el primer Pulsar 180 GT. Después de bendición, salió la nueva Pulsar 180 doble freno de disco. Y con esa moto me fue pésimo, horrible. Pero no sé, como que la moto no era para mí, la moto no era mala, sino que, la verdad, se la vendía a un compañero de trabajo y a él le trabaja perfectamente. Esa moto, una Pulsar 180 PS4, negra. Y esta moto, se llamó la tuerta. Y la tuerta, ¿por qué? Porque siempre me quemaba un cocullito del lado izquierdo y quedaba así, quedaba así. Se llamó la tuerta, lastimosamente esa moto me la intentaron robar. Pues, nada, para adelante la vendí. Y ahí fue donde pensé por primera vez, en una moto de más de 300 centímetros cúbicos. Y ahí fue donde llegó la moto que materializó la forma en la que lo estamos haciendo ahora. Y con eso quiero aclarar que todo es un proceso. Y llegó la charrúa. La charrúa fue una Dominar 400 blanca, primera versión, una moto espléndida, bacana. Sin embargo, con un pecado gigantesco, que, pues, lo sigo diciendo, que no es ni Sport ni es Touring, pero es una belleza de moto. Pero no sirve para destapado, que es que usted la meta, no la hace que sirva, pila. Usted la mete, sí, pero usted sufre. Es lo mismo con esta moto, que usted no la mete, pero uno sufre. Pero la mete. No está hecha para eso. Ahí van a decir, no, mera, loca. ¿Cómo la gente se mete a impulsar? Parcero, si usted se mete a hacer trocha en bóxer, usted es un Aragán, Dios lo bendiga, Tim. Vaya, haga trocha. Pero para, pero el que el hecho que usted lo haga, no significa que esa moto está diseñada para eso. Eso es lo que quiero aclarar. Se pueden conseguir por el mismo precio motos que están adecuadas para ese tipo de terrenos. Y ahí va la foto de la charrúa. Vendí la charrúa, vendimos la charrúa ya prácticamente, porque el proyecto es de dos, como todos saben, aunque yo soy el que hablo. Valentina es la persona que está detrás de cámaras, la que se lleva la mitad, inclusive más parte de los créditos, porque es muy difícil editar y afrontar una universidad. Vino, René. Royal Enfili Malaya, Nueva Esperanza. También le di mucho palo. Pero, en esta moto se materializó totalmente y fue la introducción al mundo touring, a conocer los grupos de motociclistas bacanos. No viajar por viajar. Los invito a que viajen con un motivo. No es solo ir al pueblo y ya hay que vacano su parque. Infórmense de los lugares turísticos. Visiten museos, visiten balnearios, visiten casafincas que dan tours en los que explican nuestra gastronomía y nuestra cultura. No solamente es ir por ir, pagar un parque, haber almorzar y ya. Eso es pasear. Los invito a que hagan turismo. El turismo dirigido es lo que expande nuestro país, nuestra región. No ir por ir, sino ir de una manera aplicable a que el turismo se desarrolle. Ahora, después de que llegó René, va la foto. De las primeras Himalayas, una moto de amores, desamores, una moto que usted no la ama a medias o la ama, la odia. La verdad, a mí nunca me gustó su diseño. Me gustó Juan Valentina. Tuvimos la oportunidad de tener la Dominar, que es la que yo quería, que no fue. Tuvimos la oportunidad de tener la Himalayas, que esa moto medio fue. Destapada es un sabor, pero para mí es un secreto que la moto tiene ciertas fallas. Igual que todas, y también les hago una invitación a que no hagan un mar de lágrimas con sus fallas, sino que busquen soluciones. Sean creativos y sean unos motociclistas como los de antes, que no se enfocaban en poner tanta queda, sino en actuar, arreglar su máquina, pensar. Aquí en Colombia somos pioneros, somos prácticamente autodidactas y somos muy inteligentes. Para nadie es un secreto. Aquí hay personas que hacen cosas que hay de marido. Entonces, solucionar los problemas y seguir viajando. No va a ser un mar de lágrimas, y más hoy en día que las redes sociales sirven para distorsionar la verdad. Que hay motos muy malas y ya, Ave María. Hay unas cosas que, por Dios. Pero la invitación es esa. Nuestra Himalayas, la vendimos. Se dio un negocio con esta moto, como ya les dije, y llegó historia. Historia, porque hay que contar una historia muy larga para llegar acá. Si usted tuvo una vista de 50 de primera moto, parce bacán. Felicitaciones. Esta es nuestra historia. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar la campanita. Así recibirás una notificación cuando subamos un gran video. También estamos en Instagram y Facebook. Síguenos para estar al tanto de todos nuestros viajes y nuestras aventuras.